También Tucumán es un gran lugar para ir a conocer, para ir a visitar, para ir a hacer turismo y para hablar un poco de eso estamos con Inés Frías Silva, ella es vicepresidenta del Ente de Turismo de la provincia de Tucumán. Muy buenas tardes Inés, Lucía Genovesi y Federico Recaño te saludan. Hola Inés. Hola, qué tal, qué alegría estar hoy, esta tarde con ustedes, compartiendo con ustedes y su audiencia. La alegría es nuestra, ayúdanos a través de la radio a viajar por Tucumán, contanos un poco el laburo que hace el Ente de Turismo y después ya vamos a ir a lugares para ir a visitar. Cómo no, bueno nosotros desde el Ente Tucumán de Turismo estamos tratando, o sea lo que estamos trabajando hoy primero es principalmente, hoy se nos acerca una nueva temporada de invierno, para nosotros la temporada invernal para todo lo que es el sector es una de las épocas más importantes del año, principalmente como tucumanos porque se celebra una fecha muy importante para los argentinos que es recordar nuestra independencia, bueno y este año particularmente, bueno primero en principal porque una vez más vamos a volver a hacer historia con la famosa firma del pacto de mayo, que lo vamos a hacer en Tucumán el día lunes 8, así que bueno, todos trabajando, porque podríamos decir que va a ser el comienzo de una exitosa temporada de invierno para todos los tucumanos. Bien, ¿cuánta gente espera en Tucumán para este fin de semana, para las vacaciones de invierno? ¿Hay expectativas ahí de capacidad? Y estamos sumamente ilusionados principalmente porque, bueno, un poquito la forma en que el turista últimamente se viene moviendo es con una reserva de último momento, entonces hoy arrancar una temporada con más de un 45% de ocupación confirmado, digo confirmado me refiero a reserva certera, es realmente muy importante para nosotros, y sobre todo estas últimas dos semanas se ha reactivado muchísimo, así que todo el mundo está trabajando a full para tratar de seguir concretando reservas. Y que a ver, digo, el motivo, las vacaciones, ¿ustedes cuándo están de vacaciones de invierno ahí? ¿Cuándo es? Porque viste que a veces tenemos diferencias de una semana, ¿cómo son las vacaciones de invierno ahí? Nosotros abrimos las vacaciones de invierno este lunes 8 de julio, o sea, arrancamos con nuestra fecha parcial. O sea, ya este viernes ya los chicos del último día de clases, y ya con nosotros estamos arrancando con nuestra temporada invernal este mismo viernes a la noche, o sea, mañana a la noche. Una semana antes que ustedes. Claro, claro, por eso, y aprovechan también que está bueno que es como tres semanas, porque los que se van de acá van también una más, digamos, ¿no? Y esa semana más permite también que todas las provincias nos podamos organizar y poder recibir de una mejor manera al turista, ¿no? Porque salvo la semana del medio que es como que explota todo, en estas tres semanas permite que la gente se diluya un poco más en el tiempo y que se pueda brindar un servicio de mayor calidad. Inés, para los que nos están escuchando y que todavía no cerraron sus vacaciones, esa reserva de último minuto. ¿Por qué Tucumán? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede visitar? Bueno, mirá, nosotros tenemos una provincia, primero en principal, ¿por qué Tucumán? Primero porque julio es Tucumán. Sí, está bien. Y por eso hoy tenemos este programa. Hoy tenemos este programa, Poli. Por eso estamos al aire en este momento, porque julio es Tucumán. Sí. Segundo, somos, si vos te fijas en lo que es el, digamos, el mapa de la Argentina, somos el corazón de la República Argentina. Y hasta forma tiene. En el centro, exactamente. Es una provincia que te invita a poder conocerla, que se abre en todo lo que es su naturaleza, los distintos circuitos turísticos, mirando cualquiera de los puntos cardinales que encuentres dentro de la provincia, vas a encontrar oferta de naturaleza, de aventura, de todo lo que tiene que ver con la parte cultural. O sea, tenemos que arrancar principalmente por nuestra casa histórica, en la cual todos los días a las 8 de la noche se puede vivir el espectáculo de luz y sonido, en donde se puede visitar el Salón de la Jura, donde realmente se percibe la patria. Por otro lado, tenés todo lo que es, cuando te pones a ver la noche tucumana, es algo maravilloso, las peñas, los bares, en los cuales vas a encontrar oferta gastronómica de todo tipo, desde aquel que quiera probar la comida regional, del que se anime a probar nuestras empanadas, nuestras humitas. Mirá, estoy viniendo de una presentación en nuestras vecinas provincias, en Jujuy, y justamente discutíamos cuál es la mejor empanada. Ah, chao. Sí, y no te digo a vos si tenemos santiagueños también, digo. No, ni te digo, en realidad nos vamos a poner y nos vamos a sacar las mechas para ver cuál es. Yo igual estoy para la humita, ¿eh? Yo estoy para la humita. Sí, no, y la humita nuestra encima es con zapallo y choclo, es un lujo. O sea, ahí entramos a un tema muy, pero muy subjetivo, que es imposible ser parcial, pero les puedo asegurar que no pueden dejar de probar las empanadas, las humitas, el locro. Tucumán es todo eso y a su vez tenés todo lo que es la comida que a mí me gusta llamar la regional de vanguardia, porque es toda la comida internacional, pero rescatando cada uno de los ingredientes, que en sus ingredientes, los productos de elaboración propia. Tucumán es un gran productor de limones, el principal productor de limones de Argentina, caña de azúcar, o sea, el azúcar, el arándano, la furtilla, todo depende de la época de producción propia y tratamos que en nuestros restaurantes se resalte cada uno de esos ingredientes. Después te tengo que hablar de la oferta cultural, en donde tenemos tres teatros, el Mercedes Sosa, el Teatro Alberti y el Teatro San Martín, con una oferta realmente para todos los gustos, para el que le guste más lo popular, para el que le guste lo clásico, realmente hay para todo, para todo el mundo. Hoy se reestrenó, después de seis meses que estuvo cerrada, una obra que nosotros llamamos Tina, que es una obra que justamente representa o te muestra todo lo que fue el hito de la Declaración de la Independencia, una obra que realmente te permite emocionar. Qué lindo eso, qué lindo. Te voy a hacer una pregunta, ¿te quieres hacer una pregunta? A ver, si te resulta incómoda, no es incómoda, pero quiero decir, no te asustes. No te preocupes, me la banco, me la banco. No, Inés, porque vos sabés que yo conozco Frías Silva, conozco otros Frías Silva, todos que vienen de Tucumán, todos tucumanos, parientes de los Nugués y demás. Digo, pero siempre me llamó la atención que la localidad fría se está en Santiago del Estero. Ah, mirá, mirá. Puede ser, pero bueno, no te olvides que hay una rama de los frías que fue para los de Santiago precisamente y otra que vino más para el norte, que estuvo en Tucumán. Y todos esos que acabas de nombrar son todos parientes. Claro, por eso te digo, conozco de los dos que son primos, yo tengo amigos primos que son unos Nugués y otros frías. Frías Silva incluso, Frías Silva. Muy tradicional ahí en Tucumán esto. Exactamente, exactamente. Bueno, vos hablabas un poco de la casa de Tucumán para visitar. Ahora también tienen un montón de lugares icónicos. Pienso en la ruina de los Quilmes, pienso en Tafí del Valle para visitar en esta época. Totalmente, totalmente. Eso es lo que sería parte de lo que es el circuito de los Valles Calchaquíes, en los cuales creo que principalmente lo que te puedo decir es que Tucumán hace una provincia muy chica, en muy pocos kilómetros, te va permanentemente sorprendiendo. Entonces, si vos salís de lo que es la parte histórica, de la parte de Tucumán, lo que es la ciudad propiamente dicha, y agarrás la ruta y empezás a encarar hacia los Valles, vas a hacer solo 160 kilómetros y vas a cambiar cinco veces el paisaje. Ay, belleza. Primero vas a entrar por todo lo que es la parte productiva, donde vas a tener los limones, las cañas de azúcar, en la cual podés ir viendo distintas industrias. En este momento, todas las citrícolas están todas en funcionamiento y algunas donde se permiten visitas guiadas. Después pasás por los arándanos, llegás a la yunga para empezar a subir el cerro. Empezás con esa yunga que realmente te invita a parar, a sacar fotos, a observar, a respirar ese aire puro con el río pasando por el medio de la quebrada. Y en medio de esta vegetación, esta yunga tan pero tan cerrada y tan maravillosa, de golpe, llegaste a los 2.000 metros de altura, a un valle de Tafí, el valle de altura más grande del mundo, totalmente fértil, en donde tenés todo lo que es la oferta turística que se te ocurra. Tenemos, hace muy poquito se inauguró el Museo Jesuita de la Banda, con una muestra interpretativa realmente muy buena, en la cual vas a poder como interactivamente vivir parte de lo que fue la parte de la historia de las estancias dentro de lo que fue allí, parte de la instalación de los jesuitas, de los quesos con su legado, visitar las distintas estancias, hacer cabalgatas, caminatas. Y después empezás a seguir un poquitito más, llegás a los 3.000 metros, paisajes de altura. Imagínate que cambia totalmente, y el punto más alto que los 3.000 metros se llama el Infernillo, en donde tenés, es un ícono, porque de un lado tenés el valle de Tafí, y te adentrás hacia el lado del valle de Yocabil, llegando a Maicha, con su Museo de la Pachamama, tenés el observatorio de Ampimpa, antes por donde llegara Maicha, después llegás a las ruinas de Quilmes, en donde el ente de turismo ha desarrollado, y tiene también un centro de interpretación, con una película que te pone los pelos de punta de lo que fue la historia de los Quilmes, y prácticamente su extinción en el tiempo, y cómo se vivía antes, con todo, con maquetas, interactivo. Pero bueno, de ahí podemos seguir avanzando hacia lo que es el Bañao, con el lado del valle, el Pichao, donde tenés el Talapaso, son todos pueblos donde la gente abre sus puertas para recibir al turista, y te permiten ver todo lo que ellos son, lo que te ofrecen. Pero no sé si te das cuenta que no puedo parar de hablar. Me quiero tomar un avión ahora. Sí, me quiero tomar un avión un mes. No puedo parar de hablar porque es imposible no hablar con pasión y con amor por algo que soy la convencida que uno no puede hablar de algo que no conoce. No, tal cual. Realmente lo conozco y puedo decir con total confianza que los esperamos cuando quieran, porque realmente para nosotros lo que más nos gusta es recibir gente. Te doy un pie, te doy un pie. El Jardín de la República. ¿Por qué? El Jardín de la República. Bueno, creo que principalmente por el tipo de vegetación que tiene, es un lugar donde lo que plantes se da. Es impresionante. Las flores que se te ocurren, venir a Tucumán en verano, en donde empezás a andar por las distintas avenidas, en donde los lapachos están en flor, es algo que realmente tus ojos no se olvidan fácilmente. Qué lindo, qué lindo. Inés, te consultas con respecto a, digamos, ustedes como ente promueven en gran medida el turismo, pero también hay una cuestión de conservación de espacios. ¿Ustedes se encargan también de eso? Exactamente. Nosotros acá tenemos una orden muy clara, una bajada muy clara, en la cual acá se trabaja en equipo o no se trabaja. Entonces estamos trabajando muy de la mano con todo lo que es la gente de espacios públicos, con flora y fauna. Entonces estamos siempre buscando cómo hacer para resaltar y para cuidar todo lo que es nuestros ámbitos naturales, ¿no? Claro. Y en eso el turista a veces es medio descuidado o no, o hay un cambio de conducta con el paso de los años, también en esta por ahí también toma de conciencia más generalizada o social con respecto al ambiente y el cuidado de los espacios naturales. Es algo en lo cual nunca hay que dejar de trabajar y siempre hay que recalcar de la importancia de lo que es el cuidado. Hay de todo, como siempre, pero hay que seguir trabajando y educando a la gente del cuidado del medio ambiente, de la importancia de no tirar papeles, de tratar de generar la mayor cantidad de residuos posible. Siempre estamos trabajando en esa línea. Inclusive hay todo un programa que se trabajó desde el Ente de Turismo, que es un programa que se llama Yo Me Sumo, que es Limpio Mi Lugar, Cuido Mi Tucumán, que un poco la idea es esto, de ir inculcándole al tucumano a invitar a aquel que pasa, primero principalmente al tucumano y después que al que nos visita, que cuidemos lo que tenemos. Pues es que yo digo esto que vos decías de las vacaciones de invierno y demás, es un lugar intergeneracional, porque tenés de todo ahí, incluso para aprender cosas, digo, de la historia que uno ha leído de chico, de grande, y esto que vos decís, la posibilidad de caminata, de pueblos originarios, de distintas geografías dentro de la misma provincia, la verdad que es fantástico como programa, es muy interesante también. Mira, justamente acabo de venir de una presentación, como te decía, y una de las cosas que cuando me preguntaba cómo puedo vender Tucumán, qué puedo contarles a los jujeños para que visiten Tucumán, y una de las cosas que me puse a ver es, decidí ponerme en modo turista, recetear mi disco rígido y ponerme a investigar qué es lo que tenía Tucumán para ofrecerme. Y realmente pude armar un, se terminó mostrando a la gente un programa de qué hacer en tres días en Tucumán como una escapada, pensando en este del turismo de cercanía, ¿no? Claro. Esa escapada que tenés con cualquiera de nuestras provincias del norte argentino. Y justamente me quedé maravillada con la cantidad de oferta y la cantidad de cosas que tenemos para ofrecer en cada uno de los rincones, y eso me motivó mucho más todavía a seguir trabajando y a seguir viendo de qué manera, con todo el gran equipo que tengo en el ente de turismo, porque realmente creo que la calidad humana que hay en turismo hoy en Tucumán es lo más importante y es lo que nos va a seguir ayudando a poder seguir desarrollando los distintos rincones de nuestra provincia, junto con el sector privado, por supuesto. Inés, me quedé con las empanadas. ¿Por qué las empanadas tucumanas? ¿Qué tienen que...? La empanada tucumana. ¡Qué buena pregunta! La empanada tucumana. Cortada a cuchillo. Bien. Carne de matambre. Carne 100%, bueno, cebollita verde o cebollita verde, pero es una empanada que es netamente de carne. Algunos le ponen huevo y otros no, pero es una empanada que realmente es la que nosotros decimos que hay que comerlas con piernas abiertas porque es tan jugosa que seguro que te manchan los pantalones o la pollita. Muy bien. Tal cual. Bueno. Yo digo, no, no, mi último aporte es este. Vos decías que pensabas cómo decirle a los jujeños o a cualquiera otra persona qué hacer ahí en Tucumán. Tu entusiasmo, te aseguro, que también se transmite. Esto digo. Muchísimas gracias. La verdad que, te repito, es muy difícil hablar de algo que uno quiere tanto tratando de ser objetivo, pero realmente amo a mi provincia y creo que los tucumanos lo que tienen es eso, aman su provincia y creo que eso es un gran plus para el turista que llega. Te juro que transmitís, con tantos dios que ya me dieron ganas desde las empanadas hasta Tafí del Valle de estar ahí. Inés, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias. Por favor, a ustedes ha sido un placer compartir y ya saben que acá en Tucumán tienen las puertas abiertas y los esperamos cuando quieran. Gracias. Te mandamos un beso grande. Pasaba a Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente de Turismo de la provincia de Tucumán.